Hoy, increíblemente y lamentablemente, estamos en una emergencia agropecuaria, en este caso por excesos de agua, el sector agrícola está siendo muy afectado por la propia realidad, no siendo así afectado en su calidad de cosecha, no siendo así afectado aún todavía con grandes pérdidas en cuanto a la productividad en kilogramos por hectáreas, sino que en cuanto a la demora del levantado de la misma y todos los sobrecostos que va a llevar. De entrada, de yapa, ya tenés 50 dólares más de costo por tonelada de secado promedio en la situación de que se está levantando la soja o los cultivos de verano. El recupero de estos terrenos, a donde las cosechadoras están dejando un hueco de un metro y medio, o muchos de ellos se están enterrando y la rotura de caminos internos, que es a cargo de los propios productores, ese sobrecosto lo tiene que absorber el propio productor. Y súmele la emergencia vial en la cual se está ingresando, se ingresó, y donde las prioridades son de una situación extrema. Porque, bueno, hoy está pasando de que cuando se tuvo que hacer no se hizo, y hoy se nota la falencia de la inversión y de la verdadera realidad que tiene la caminería rural a nivel país. Y esa es una de las grandes afectaciones que se está teniendo, y por eso la declaración de emergencia vial, a donde se tiene que saltar alguna norma más que otra de regulación de la utilización de las mismas, pero que es necesario porque no hay otra manera de poder avanzar.